A ella que cuando yo era niño formó mi camino, sufriendo en silencio, luchando por que fuera un hombre, pasando miserias y hambres, a veces quizá no comían por darme su pan. A ella, que al paso de los años camina muy lento y se siente cansada, a ella que ha sido en mí la estrella, más linda, más bella, que siempre alumbrará. Hoy vengo a escuchar sus regaños, cansado de tantos engaños, como cuando niño y vengo a llorar en sus manos. Porque ella me ama como soy, porque ella siente mi dolor, porque ella siempre me abrirá en su corazón. Porque ella siempre me cuidó, y al verme enfermo no durmió, solo por ella he de vivir, porque es mi madre. A ella, que al paso de los años camina muy lento y se siente cansada. Hoy vengo a escuchar sus regaños, cansado de tantos engaños, como cuando niño regreso a llorar en sus manos. Hoy vengo a escuchar sus regaños, como cuando niño regreso a llorar en sus manos. Porque es mi madre.